Ahí está. ¿Quién? Tu buena suerte se ha ido. Lo sabía. Ella la tiene. ¿Quién? La pituca gringa. Traición. Tienes que quitársela. Bésala. Solo un beso en los labios hará que la buena suerte regrese a ti. Esto se pone bueno. ¿Qué pasa? Quiero hablar contigo. Un tema ahí importante. Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. Tal vez prefieres regresar a vivir con tu madre. ¿Quieres que me vaya? ¿Eso has venido a decirme?